¿Qué inversión paga más en agosto 2023 y sobre qué debemos estar al pendiente como inversionistas? Este mes pinta para ser el más turbulento en un rato, la calificación crediticia de Estados Unidos apenas ayer fue rebajada y parece que los CETES rompieron su racha bajista de rendimiento y por fin lo subieron de nuevo, pero ¿qué tanto durará esto? ¿Qué tal? Soy Germán de mi amigo dinero.com y si vienes solamente por los rendimientos vamos directo a las tablas, esta es la de súper corto plazo, disponibilidad diaria o máximo de una semana, esta otra es para los plazos que van de un mes y hasta dos años, no son todos los plazos de todas las opciones, son aquellos que tienen competencia directa y por lo tanto creo que vale la pena comparar, si eso era todo lo que buscabas es un gusto verte, acá arriba a la derecha saldrá otro vídeo que tal vez te interese, pero si quieres quedarte a platicar del panorama del mes, comencemos. ¿Qué novedades tenemos? Ahora no incluimos una nueva opción de inversión, si sientes que falta alguna cuéntame para agregarla el siguiente mes, pero si tuvimos dos cambios en algunas que ya revisamos cotidianamente, la primera tiene que ver con supertazas y es que ya es posible abrir cuenta con ellos de forma totalmente digital o remota, lo cual es una excelente noticia ya que uno de los grandes peros con esta plataforma era que la firma del contrato tenía que ser presencial, ya sea acudiendo nosotros a sus oficinas o que nos visitaran a domicilio, un obstáculo menos la hace más competitiva en mi opinión. El otro cambio que noté fue en cubo financiero, en su inversión de plazo ya tienen dos modalidades, la usual en la que entregan el rendimiento al final del plazo y eso sigue prácticamente igual, más tiempo o mayor inversión equivale a pagos mayores, pero ahora también veo la opción de rendimiento periódico, si en lugar de esperar al final del plazo quieres pagos recurrentes bajan un poco las tasas de rendimiento, pero siempre se agradece tener más opciones, tal vez esta modalidad nos acerca más a tener un salario a partir de inversiones o cuando menos nos deja reinvertir los rendimientos para generar interés compuesto de forma más temprana. Y bueno no es novedad como tal pero en vídeos anteriores te había comentado que Clark ya como Sofipo había incrementado mi límite de inversiones simultáneas a 5 desde las tres originales y número que sigue anunciado en su sitio, supongo que si fuese un error ya lo habrían corrigido a estas alturas, ahora voy a suponer que es la norma, pasando ahora sí a las tablas iniciamos con los plazos de un mes hasta dos años porque aquí es donde se nota lo más curioso del mes, si recordamos que lo marcado en verde es lo que subió respecto al mes anterior, lo rojo es lo que bajó y lo que no está resaltado es que se quedó igual al mes anterior, notamos que todo se ve muy similar, en el plazo de un mes Clark y Fundadora empatan liderando con 12%, en plazo de tres meses Clark gana con 13%, en los seis meses lidera Finsus por muy poco, en el año casi empatan Clark y Finsus y para el plazo de dos años repite Finsus como la más alta con su 14.55%, lo más interesante es que cuatro de los cinco plazos de CETES incrementaron ahora su rendimiento cuando las últimas dos o tres revisiones habían caído y en realidad esta bajada era algo que desde febrero más o menos podíamos apreciar, y por un lado ni siquiera ese incremento les ayuda a mantenerse competitivos ya que en todos los plazos hay opciones que pagan más, pero nos importa tanto porque ellos son la referencia, si se mantienen con alta tasa de rendimiento significa que la competencia tiene presión para mantenerse también alta un rato más y eso nos conviene como inversionistas, sin embargo con miras hacia el futuro la pregunta importante se vuelve, este incremento es de una sola vez, subirán más o se van a dar la vuelta, en un momento hablamos de eso, solo que antes quería mostrarte brevemente la tabla de corto plazo donde las conclusiones son muy parecidas, poco movimiento solo suben bondia y dindactinver pero porque sabes que están muy ligadas a CETES, la cuenta de banco inmobiliario mexicano recuerda que paga el rendimiento de CETES a 28 días pero el promedio del mes inmediato anterior y como decíamos estos CETES traían tendencia bajista hasta hace poco, entonces nos sorprende ver que cayó el rendimiento de esta cuenta digital también, sin embargo aún con esta bajada sigue siendo súper atractiva, el 11.31 de bondia aunque es mayor recordemos que es variable, el 11.30 de supertasas no viene con una cuenta de débito como la digital de BIM si lo hace, aunque solo como comentario y espero sea un caso aislado, la apertura de mi cuenta llevó un buen rato creo que todo junio, julio se tardaron en revisar mis papeles, apenas hace unos días me la aprobaron y ya está todo bien, ahora sí lo interesante ¿por qué te decía que este mes pinta movido? y la subida de rendimiento en CETES fue cosa de una sola vez o va a continuar, vamos por partes, apenas iniciando el mes se dio a conocer la noticia de que la calificadora Fitch había reducido la calificación crediticia de la deuda estadounidense, en palabras simples sería como decir que prestarle dinero a ese país no es tan seguro como uno podría creer, esto viene desde inicios de 2023 cuando Estados Unidos comenzaba a salirse de su presupuesto, había alcanzado el tope de lo que podía endeudarse, desde ese momento y hasta medio año, más o menos junio, estuvieron discutiendo qué podían hacer para solucionarlo, pero sin ponerse de acuerdo sus dos grandes fuerzas políticas, si esta situación continuaba el país podría haber caído en el impago de sus bonos, lo cual habría sido catastrófico por decirlo menos, pero bueno si lograron resolverlo aunque de último momento y precisamente por eso fue la rebaja en calificación, no es precisamente que la calificadora Fitch piense que Estados Unidos no tiene dinero para pagar, es que aun teniendo una solución simple al problema al alcance se negaron a tomarla, tuvieron al mundo a los inversionistas en suspenso durante meses simplemente por desacuerdos políticos y cuando le prestas dinero a alguien no quieres tener una incertidumbre así, sorprendentemente no es la primera vez que esto sucede, en 2011 otra calificadora Standard & Poor's hizo un movimiento similar por las mismas razones, la cuestión es cómo afecta esto a nuestros portafolios, bueno en inversiones se mantiene levemente esa relación entre riesgo y rendimiento, si ahora estos bonos son considerados de riesgo aunque sea un poco más elevado, lo normal será que incrementen su rendimiento y a su vez como la deuda estadounidense es referencia mundial de lo que se considera seguro, puede mover al resto de bonos del mundo en el mismo sentido, por ejemplo acá los CETES, es un tema que puede traer considerable volatilidad a todos los mercados financieros, que el tipo de cambio, el de los bonos, la bolsa de valores, sobre todo porque a largo plazo nos invita a una reevaluación de cómo medimos el riesgo, preguntas como la tasa libre de riesgo seguirá representada por sus bonos, pero ya será eso tema para después, por ahora tenemos que preguntarnos ¿esa es la razón por la que subieron recientemente los CETES? y seguramente no, porque la noticia de la rebaja me parece que llegó el mismo día pero tiempo después de la subasta de la semana, tal vez en semanas futuras sí puede influir, pero el reciente incremento en CETES más bien pudo ser consecuencia de que apenas el pasado 26 de julio la reserva federal volvió a incrementar el rango de su tasa de referencia en 0.25% para dejarla en el rango de 5.25 a 5.5, este movimiento sirvió como confirmación de que su ciclo alcista definitivamente no ha terminado, contrario a lo que podríamos haber pensado ya que en el anuncio de junio le habían dejado sin movimiento y por supuesto si la FED no ha finalizado su ciclo Banxico acá se ve casi obligado a tampoco terminar el suyo y ahí puede venir el incremento de CETES, hasta ahora la tasa objetivo es de 11.25% y los CETES habían estado cayendo un poco debajo de eso porque aparentemente se estaban adelantando a la suposición de que Banxico bajaría sus tasas pronto, en algunas encuestas se pensaba que tan pronto como en septiembre ya podrían estar bajando a 11% bien pues este movimiento de la FED fue una llamada de atención que nos decía ni se emocionen planeamos seguir altos todavía un rato y bien eso significa que CETES vuelve al rango de los 11.25 como la tasa objetivo, la pregunta después es ¿Banxico copiará el incremento de la FED en su próximo anuncio el 10 de agosto? porque eso incrementaría todavía más el rendimiento de los CETES, pero los especialistas parecen considerar que no, al menos no en este próximo anuncio, si tenemos en cuenta que la inflación se va controlando, que el ciclo alcista acá comenzó medio año antes, que ha sido muy agresivo al punto de llevar la tasa objetivo a un récord y que el tipo de cambio en general está optimista, Banxico no tiene mucha presión para aumentar su propia tasa, además en sus recientes comunicados dijo que el plan era mantenerla en ese nivel durante un tiempo prolongado, por lo tanto no parece haber una gran razón para emocionarnos, sin embargo has visto que aquí abundan las sorpresas, hay que estar al pendiente de los próximos anuncios de ambos bancos centrales a finales de septiembre y a las encuestas de los especialistas, por ejemplo en la de Banxico aún se considera que la tasa bajará el último trimestre de 2023 hasta aproximadamente 11% poco menos, en la encuesta Banamex absolutamente todos esperan una bajada, la diferencia es cuándo sucedería siendo diciembre el promedio, ya veremos si el anuncio de la FED si la rebaja de calificación de la deuda estadounidense modifican esto para encuestas futuras, ¿y qué hay de la inflación? en buenas noticias la tendencia bajista de la inflación general continúa, ya estamos rozando el 5% y el anuncio de la próxima será el 9 de agosto el dato del mes de julio, por fin la subyacente es más baja que hace un año, en junio 2022 era 7.49, junio 2023 fue 6.89, para los próximos 12 meses también sigue el pronóstico a la baja con 4.32 comparado con 4.41 del mes anterior, esto significa que las ganancias reales estimadas para las inversiones que revisamos mes tras mes quedarían de esta manera para el corto plazo casi todo en terreno positivo y de esta manera para el largo plazo, rendimientos reales muy atractivos. Y bien ¿tú qué piensas que hará Banxico el próximo 10 de agosto? ¿qué otras inversiones deberíamos incluir en esta revisión mensual? dime por favor en los comentarios, por acá te dejo un vídeo sobre cómo aplicar interés compuesto en CETESDIRECTO y por acá puedes suscribirte si este tipo de vídeos resulta de tu interés.